El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está de visita en el Reino Unido para reunirse con el primer ministro Richie Suná. Tras su viaje a Roma, Berlín y París, el mandatario llegó a Londres para conversar con el primer ministro sobre el apoyo a Ucrania. Con la inflación de los precios de los alimentos en el Reino Unido en su nivel más alto en 46 años, los legisladores lanzan una investigación. Examinarán cómo se comparten las ganas de ganancias y los riesgos de los productos que salen de la granja hasta la mesa de los consumidores. La ministra del Interior británica Suela Braverman dijo que su aspiración final es reducir la migración neta, que es la diferencia entre quienes ingresan y salen del Reino Unido a menos de 100.000. Se espera que alcance un récord de 700.000 este año, pero algunos conservadores veteranos creen que se necesita más inmigración a corto plazo para impulsar el crecimiento económico. Médicos de alto nivel en Inglaterra comienzan a votar sobre una huelga en disputa salarial. El sindicato dice que el salario neto de los consultores cayó un 35%. Drone sospechoso interrumpe los vuelos del aeropuerto de Gatwick. Las operaciones estuvieron suspendidas por 50 minutos y varios vuelos tuvieron que desviarse a otra terminal aérea. El presidente y candidato a la reelección Recep Tayyip Erdogan consiguió un 49,37% por delante de 45% de su candidato opositor en Turquía. Ambos finalistas han aceptado la segunda vuelta. Este resultado es un fracaso para Erdogan, que se encuentra por primera vez en situación de balotaje.